Y continuamos en la capital durante el miércoles ciudadano personal de la Secretaría del Migrante de Michoacán asesoraron a diversos solicitantes sobre el trámite de pensión del Seguro Social de Estados Unidos mismo que generará ingresos al estado por más de 5 millones de dólares mensualmente asimismo junto con Gabriela Terrazas, enlace de atención al migrante del Ayuntamiento de Morelia detallaron una estrategia para dar un servicio coordinado en favor de los migrantes y de sus familias Además, las emigrantes recibió a María de la Luz Flores Castillo, enlace de atención al migrante en el municipio de Yurécuaro con quien de manera colaborativa trabajaron en la organización de un grupo de 43 palomas mensajeras